Y ya, muchos autores han hablado sobre la temática de la observación, y quiere decir lo que podemos recoger con la mirada, lo que está a nuestro alcance. Ahora, la observación siempre va a estar sesgada por nuestros paradigmas, por aquellas opciones que nosotros conocemos. Entonces me parece que un tema importante en relación a la observación es estar conscientes de que no podemos observar todo, aunque creamos que sí. Sería como bajar de la omnipotencia en la observación. Entonces desde ese punto de vista creo que es muy bueno conocer diferentes tipos de miradas, información, porque eso es la única posibilidad que tenemos para ampliar nuestra observación. Porque si no nosotros quedamos condenados, en cierta forma, a observar siempre lo mismo. Porque además eso que observamos es la comodidad de nuestro conocimiento. Porque observar implica también cuestionar, y no repetir un círculo vicioso. Tenemos que estar abiertos para poder observar que hay otro que está observando otra cosa, diferente de la que nosotros creemos hasta ese momento, que es como la única verdad. Así que la observación está inserta en nuestras creencias, en nuestros paradigmas, y en nuestros conocimientos. O sea que para mí la observación implica un cuestionamiento de nuestras creencias, de nuestros conocimientos, y estar abiertos a nuevas experiencias de otras personas. Creo que es la única manera que tenemos de recoger con la mirada nuevos paradigmas. Para reformular observación, observado, es un ciclo dinámico, no es algo rígido. Si no consideramos que tenemos un marco teórico, todo lo queremos validar desde ese marco teórico que alguna vez aprendimos, y volvemos a observar siempre desde ese mismo lugar, que queda algo fijo, rígido. En cambio, si nosotros podemos ampliar a conocer nuevas experiencias y nuevas miradas, esa observación y esa información nos nutre y nos obliga también a reformular la observación una y otra vez. Entonces creo que fundamentalmente es un proceso dinámico, sobre lo que observamos y sobre cómo nos modifica a nosotros como observadores una y otra vez. Pero para eso hay que estar dispuesto a cuestionar nuestras creencias y a tener claro que no somos capaces de observar todo, sino que necesitamos estar acompañados de otras personas que están mirando otras experiencias. Yo considero que esa es la posibilidad de abrirnos al campo de la observación y emplearnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!